Son estudiantes con síndrome Down, atención dispersa y autismo del Centro de Atención Múltiple Laboral 21 de Villahermosa, Tabasco. Desde noviembre del año pasado no tienen energía eléctrica ni servicios sanitarios en su plantel, por lo que tuvieron que suspender las clases desde ese entonces. Bueno, los servicios que están fallando pues es el, los baños de las mujeres y de niños, no ha tenido servicio porque están tapados, los de la SED vinieron cuatro, tres veces y dijeron que ya iban a checarlo y no lo checaron, dijeron que iban a poner lo del cableado de luz, tampoco lo hicieron, son puras mentiras, se echan la bolita de que no hay dinero. Debido a la falta de estos servicios, fue hasta la segunda semana de febrero que reiniciaron sus actividades escolares. Sin embargo, sus clases en aulas, talleres de carpintería, panadería y manualidades se han visto afectadas ante la nula respuesta de las autoridades de educación del Estado. Los maestros pidieron con otra señora para poner los baños, pero nada más una parte se compuso porque nada más había un baño que ya no todos nos servían. Y así estamos pues de que a ver qué solución la SED se comprometió desde ese mes y no, no nos ha cumplido, ahí están los oficios y hasta el sol de hoy no. El techo en gran parte del CAN Laboral 21 también tiene daños que representan un riesgo para los estudiantes especiales, además que no cuentan con techumbre en la Plaza Cívica. Este lunes 12 de febrero, padres de familia y los menores se manifestarán en la Secretaría de Educación para que sus demandas de mejoras para el plantel sean escuchadas. Armando Cortés, Punto Cuatro TV Armando Cortés, Punto Cuatro TV